La locura le afecta. Está tan loco que pasa de tener espada, chaval. ¡Dia! Venga, quiero pillar mi mierda. Venga, cabrón. Maldavita, eso no lo editaba. Uf, que rompo el juego, eh. Ahí he estado a puntísimo de romperlo, pero de que se bugue. Mirad, esto también está en la mierda. ¿Veis? Estos pequeños detalles son los que molan. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Venga, tío, que quiero guardar. Déjame guardar, puto. Bien, bien. Hay una mierda. No, no, no. No, no... No, no. Es horrible. Tu córtex motor está lleno de huesos. No puedo creer que tú incluso has conseguido... Bien, todo está bien. Ninas, necesito que te prometan algo. No mueres sola. No creo que 2B querría eso. Lo sé. Y podíamos mejorarla. Son un tu puto cable prístino. Vale, supongo que habrá que salir y ya está. Pod, marcá la siguiente unidad de recuperación de recursos en la mapa. Afirmativo. Hay unos personajes en los juegos y tú los ves y no mueven la boca. Yo creo que muevan la boca, tío. Si no, no es realista. Vale, hay que ir al... Al parque de atracciones, creo que era. Sí, eh. Sí, aquí es. Muchos detalles y algunas tonterías, pero en eso no. En que muevan la boca los personajes, no. Y me toca la polla, tío. No, no, no... No. Es que si tu B abre la boca para hablar, seguro que le entró una polla. Enseguida. Seguro que le entró una polla. Enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! ¿¡No lo han hecho en que les dejaré en paz de nuevo? ¡SUSCRÍBETA! No no sé si se lo despeguiaba de nuevo. De acuerdo, no lo sé. ¡Escuchillame! A podrido de alguna u otra parte. No nos puede, pero aquí no está. Al final en día! La verdad es que no hay que receder la verdad. Pues no, ni la verdad. Pero no tienes nada. Creo que no tengo nada que os va a hacer. No aprobara nada más. No me puedo... Yo no quiero agarrarme, llame bien, llame bien. No, 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 jaja... No, 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 no lo vayano. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué se pone? No responde ¿Twitch o qué? A mí me está yendo bien, ¿eh? Vamos a cargarnos unos cuantos Tengo ganas Y a ver si me ha dado un cable de esos Y podemos conseguir Al menos El El contrato ese Que quiero conseguirlo, tío Tengo que conseguir un cable pristino de esos Cristino En serio, me correría mucho si lo consiguiera Y así de paso también, yo que sé Luchamos, entre comillas Y esto se le puede llamar luchar Suimos de nivel Ahí está Hola Hola Esto es la recuperación de recursos Ahora activa la moda de defensa Y aquí está Porque aquí está Y aquí está L Eso está bastante bien. Venga, dale el cable. No. Ese putilla no ha soltado nada. Bueno. Venga, pillamos esto y nos vamos. Otro putilla. A ver si este es el que me da el cable. El cable rico nudo. Casi, casi. Esa lengua de nuevo. Dios, ¿eh? ¿Qué hacen estas máquinas hablando de dios? Si tú eres igual, pollo. Eres hijo de ellas. Hijo puta. El hijo puta. Aquí solamente eran combates y ya está. Y aquí fue la única vez que morí en todo juego. Porque me jodió un hijo de puta. Ya estás bien, Ernie. Ya te va todo bien. Pod, ¿por qué las máquinas atacaron a la ciudad de Skull? ¿No están todos los mismos? No. Bueno, no eres útil. No ayudó una mierda. Recuerda que el Veis, al menos de momento, y tú, al principio del juego, bueno, al principio del juego, al principio cuando empezamos a manejarla, no quería saber absolutamente nada. Y ahora ya está metida en todo este fregado. Y quiere salvar la situación y todo eso. Como tú, B. Tiene la misma puta personalidad que... ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Nosotros podrán cerrar una gran unidad estructural? En realidad, el sacrificio de 2B era necesario porque el virus ya le había afectado, se iba a convertir en un enemigo. Y habría sido más trágico que 9S tuviera que enfrentar a 2B, que a lo mejor la habría cagado por las emociones o cualquier cosa, que A2 que acabara con ella. Y además A2 es el modelo original. ¿Otra vez lo pregunta? ¿No están todos los mismos? No, no. Se han rayado, ¿eh? ¿No te ayudas? Propósito. Unidad A2 debería... Se ha rayado ahí. ¡Alernta! ¡Aquídeos combates excesivos! ¡Aquídeos combates! ¡Que me comas la polla! ¡Aquídeos! ¡Négativo! ¡Esta unidad de apoyo se asignada a Yorha, unidad 9S! Como tal, ser preocupado por el bienestar de unidad de unidad es un requerimiento. ¡Aquídeos! Aunque el puti ya me ha resistido. No sé ni cómo, pero bueno. O a lo mejor ese era otro. No, no me ha resistido, ¿no? ¡Yo qué sé, tío! Vamos a hacer pirateo y a chuparla. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Estas putillas. Por lo que veo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se los carga el chani a velocidad, luz? Y ya está. ¡No, no, no! Me lo follo como quiero, Ernie. Lo de que preguntar ahora mismo, eso no me pasa en la anterior partida, ¿eh? Se habrá bugueado el juego. ¿Ves? Todo el rato rompiendo juegos. Bateria grande la anoditaba por una mierda. Que no me acuerdo ahora mismo. No, era engranaje grande, perdón. Venga, vámonos. Es una mala loca. Nainez. A ver. Si no dan mucho por culo. Además, con el pirateo creo que conseguimos más experiencia. Pero eso, contra mierdecillas al ser posible, no. Esta es la canción de TimeSplitters. ¿Te acuerdas que digo que esta canción me ha recordado a TimeSplitters? Siempre me recuerda una parte de esta canción a TimeSplitters. Venga, chaval. ¡Ah, pues sí, chaval! La verdad es que se ac었네. Vale, ahora son todo mierdecillas. Lo que pasa es que... Dan por culo. Asco de putillas Asco de putillas Asco de putillas Que es este que da todo asco Pero bueno Con el pirateo no da tanto asco Lo malo es por ejemplo Con Tubi o con Nain Es enfrentarse a mierdas De estos 1063 Es una burrada chaval Es una locura Hombre, hombre Como para no darme objeto Es el objeto Si o si Por mis huevos Avisa cuando se me vean La darkness Aquí, aquí fue donde me mataron Porque un putillas Que vas a ir por ahí arriba El grande, el grande Ese lanza explosivos Que nunca había pasado En el juego Vamos a matarnos Aquí a pirateos Al final Voy a estar A más nivel Que cuando me pase el juego La última vez Porque Ya dentro de nada Voy a subir a 50 Y me lo pasé a 50 Esa tiene un disparo Bastante erratico El puto A ver A chuparla Estoy cerca, eh De la darkness Estoy bastante cerca Estoy en modo Riku Hombre Jugando a este juego Que los personajes son Fanboys de Riku Y encima Que se ha vuelto super emo A los Riku El pollo este Aún no se rinden, eh Aún quieren darme por culo Esto sí que mola Y ya está Demasiada tontería Ahí Me parece a mí Buah Soy un puto hacker El dios del pirateo Ni Jack Sparrow Chaval Gózate lo putito Lo bueno que soy Pirateando Ya está, ¿no? Estoy a punto Estoy a punto de aprender La técnica maestra La técnica Cigarra No, no sé No, 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 no Es una ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! A2 es más o menos la misma He tenido que sacrificar ahí A veces hay que hacer sacrificios ¡Venga, putos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si el casco es el juego, me estoy rayando Es que como este juego es tan raro Y tiene un montón de mierdas que rompen la cuarta pared A chuparla Otra muerte más Ahora no solamente la matará por tu bici Sino también por esta, seguro Qué cosa más rara, chaval Menuda locura Y no lo estás cumpliendo Tu promesa a Papá Noel le ha sido falsa ¿Tú? No te lo hagas hablar conmigo sobre tu bici ¡Aaah! 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 ¡Aanálisis! A lo que ella no lo vería Me imagino Nada, seguro que cuando termine con esto Subo al nivel 50, segurísimo He matado a la hostia de enemigos Sancel direa que le falta potencia A ese laser ¿V ami otro? Si, nivel 50, ¿Veis? Está encoñado Nainez Me acabo de funcionar Pero cuando termine con esta joven A la noche, estén cortando A chuparla Un golpe de mierda y todos a chuparla Un golpe de mierda No, 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 no. ¿Qué quiere pensar la gente? Si realmente están tomando ellos también conciencia, los putos povs de mierda o no. ¿Qué quiere pensar la gente? ¿Qué quiere pensar la gente? Módulo de mantenimiento completado. Yorha Unido 9S. Activate. ¿Qué quiere pensar la gente? ¿Qué quiere pensar la gente? ¿Qué quiere pensar? Ya está, solamente falta la torre final. Me voy a pasar el juego mucho antes de lo que creía. Creía que me iba a durar más horas. Pero no, ya estamos prácticamente al final. Costará, yo que sé, como mucho, mucho, mucho dos horas. Situación, reporte. Acuérdate de la autenticación de la guardia. El número requerido de autenticación ha sido requerido. La torre ahora está abierta para investigar. El número requerido de autenticación ha sido requerido de autenticación. Pero bueno, ya está. No, ya está. ¿Que el parqueton también puedes encontrarla? Ahora, ya está. Ah, vaya bien. Pues... No, ya está. Solo caigo en tu parquetón. ¿Dónde está si asustado? Como? No, 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 no. No, 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 no. ¿Veis ese...? ¿Habéis visto eso en el minimapa? Ha salido ahí la cabeza del mierdas este, de la chaganier. Definir... Cuidado que se mañar. ¡No sé no! Llegal, ¡ hectáreas no son! ¡¿Este algún auto ha dado la construcción porândalo fuera?! ¡Muchas que yuología! ¡¿Llegal a esto creado no?! ¡Para acceder a la subunidad de la torre, eh! ¡Una puta mierda, vamos a ver! ¡Una monigotada, como diría Dragonoid, en otras palabras! ¡Para acceder a la subunidad de la torre, eh! ¡Una puta mierda, vamos a ver! ¡Una monigotada, como diría Dragonoid, en otras palabras! ¡Una monigotada, como dirías que haces a la parte inferior de Schrirre. ¡Para acceder a la subunidad de la torre! ¡No hay mucha gente! ¡Para acceder a la subunidad de la torre, eh! ¡A la subunidad de la torre, es capaces! ¡Si, va a haber maquina de la de la torre! ¡Oh, Dios te isto! ¡Esa es! ¡Oh, me voy a ir! ¡Estoy muy bien! ¡No puedo dar un solamente de tus costaciones! ¡Vamos a llegar! ¡Estoy bien! ¡Fuera, vámonos! ¡No te has invito a que hagas bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por ver el servicio de inteligencia y servicios de inteligencia! ¡Suscríbete al poder! ¡Alerte! ¡Levela de la cultura de enemigo! ¡Esto es como cuando conseguí la espada maestra en vez de Wild! ¡Que dije a por todas! ¡Si tengo que perder todos los corazones, los pierdo! ¡Los pierdo! ¡He dicho! ¡Sí, sí! ¡Los pierdo! ¡Me la suda! ¡Muere! ¡Estoy loco porque he perdido a mi chocho! ¡Es que no lo ves! ¡No ves que estoy jodido de sentimientos! ¡Alerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Adiós? Espera... ¿Tú? ¡Ninez! ¡Te esperábamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso dos de nosotros vamos a tomar las cosas de aquí! ¡Tenemos abrir la puerta de la puerta! ¿Debola? ¿Popola? ¡Debola! ¡Recuerdas tus promesas de lo que estás hablando! ¡Adiós! ¡Todo lo que puedes! ¡No te da la sensación! ¡No te da la sensación! ¡Muy bien! ¡Adiós estamos dentro! ¡Vamos por la mitad, hostia! ¡Venga, aprovecho y mato a unos cuantos! ¡Mientras hago esa mierda! Y ya está Se podía decir que ya está Bueno, no se puede decir que ya está habéis estado en la caja No, yo no estoy en la caja Bueno, yo no estoy en la caja Esa es una hipótesis que el ADNES podría permitir que sus datos de la consciencia perdieran el control. El desecho de energía resultante tiene una probabilidad aceptable de la temporalidad de la barriera. ¡Eso es casi tan malo que no va a entrar en todo! ¿Qué ha pasado? Es la barriera. ¡Eso es la barriera! ¡No, no! ¡No puedes hacer nada! Las paredes tienen un algoritmo de la misma. ¡Claro! ¡El Devil y yo tenemos que atender a nuestras mentes, no importa lo que! Pero si lo haces, tus circuitos... ¡Devil! ¡Claro! ¡Devil! ¡Eso es! Espero que... No te has desesperado. ¡Aaah! ¡Aaah! Si, vamos, ahora ya si conocemos la historia de estas. Pero un momento que quiero... No quiero joder nada. Vale. Ahí. Ahora conoceremos su historia. ¿Qué está relacionado con el primer Nier? ¿Qué está relacionado con el primer Nier? ¿Qué está relacionado con el primer Nier? ¿Modelos defectuosos? ¿Aún había humanos cuando nacieron? 잠깐만... Tenemos... O sea... dio... Un momento de denomies. Dinero... Los replicantes A ver, me informé sobre Nier Porque no tenía ni puta idea de que era un replicante Y un replicante Era en plan clones de la humanidad Porque la humanidad se estaba extinguiendo E hicieron en plan como clones Vale Y a esos clones les metían en principio Conciencia de personas originales Pero luego surgieron clones Con conciencia propia Sin hacer falta que les metieran La conciencia de una persona original Una raya, vamos Eso era el proyecto Gestalt El que los clones Suplantaran A los originales Y entonces lo que pasó es que al final Había más clones que personas Originales Y al final pues Se fue toda mierda por código genético Y todo eso, si no me equivoco Una rayada que flipas Pero que flipas Estoy hablando de memoria De lo que leí Sobre los replicantes Vamos a elegir lo que sería lo más lógico ¡Vamos a elegir el clip! ¡Vamos a elegir el clip! Gracias por ver el video. 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 Y eso, como la cagaron, una otra pareja, no eran ellas, pero eran de su mismo modelo, pues le echaron las culpas y estaban mal vistas. Estaban más vistas por los androides, porque ya no quedaban ni humanos, ni replicantes, ni pollas en vinagre. Y por eso dicen todos los androides. Y por eso dicen que quieren arreglar los errores del pasado, pagar por ellos, etc. Gracias por ver el video. 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 Que hijos de puta Le borraron la memoria Pero las programaron en plan para Aunque no supieran lo que hicieran Que tuvieran que joderlo Que tuvieran que pagar por sus pecados Eso debe ser hijo de puta, eh Un judaso Bueno, ya estamos en el final Es oficial, esta torre ya es lo final E iremos intercambiando entre Nainez y Eitu Van a ocurrir locuras increíbles Vais a flipar muchísimo No me importa Solo tengo que matar a todos Típode Libre ¿Si? No solvamos Y en el momento Intento No No ¡Ajá! ¡Oh, por favor! ¡Para hacer una solución! ¡Para hacer una solución! ¡Estoy bien! ¡Para hacer una solución! ¡Fueron. Ciudad de servicio de los sistemas de servicio de la vida! Al principio era al revés, Nainez era el de la razón aunque bueno Tenía bastante emoción en plan Tenía contacto íntimo con Tubi pero en plan que no se dejaba llevar por la primera emoción Y ahora se deja llevar por cualquier gilipollez Y A2 cuando empezamos a manejarla no quería pelear Y decía que solamente quería reventar máquinas y ya está Y luego poco a poco se fue convenciendo y los recuerdos de Tubi fueron afectándole Y vale, se han intercambiado los papeles ya sabéis, el Quijote, etc Uff, este es judío eh Ese va muy a lo loco, a lo loco Y ya está amigos A ver que tiene ¿Qué pasa Ernie? Uff, uff Ahora viene un momentazo Que es que es increíble Un momentazo que... Que vais a flipar mucho Deberían ser modelos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con este lugar? La hipótesis. Es una representación de una biblioteca. ¿Qué es eso? Una biblioteca es una instalación de datos construida por las civilizaciones humanas. Hmm... Debería tener que hackar para mirar los datos, ¿no? ¡Me ayudame, Pod! Afirmativo. Haciendo acceso de acceso a la interfaz de intercambio, garantizado a la Unión A2. ¡Peachy! Hmm... bueno. Si quieres llegar ahí, ¡Va a haber que hacer un pateo! ¡¿Cómo no?! ¿ de acuerdo te hizo el camino muy corto en los videojuegos? ¡Una mierda! Siempre hacen el camino mas largo posible. ¿¡chau! Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. Esta torre parece como un sistema de agregación de datos para las máquinas. ¡Ahhh! No puedo parar... Tengo que seguir luchando. ¡Ahhh! Vírus detectado en la región de locomoción. La probabilidad de que la fuente de infección sea trasplante de partes de las unidades corrupciones. Propósito. Hacke en el norte y elimine el virus. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es un puto fanboy de Tubi. Y por eso se pone hasta a su brazo. Si pudiera... Vamos, se trasplantaría la mente a Tubi para ser ella. Y poder flotarse el coño ahí todo el rato. El virus eliminado. 95% de la funcionalidad restaurada. Cuanta luz. Yorha Unit 9S. Yorha Unit 9S. Bienvenidos a la torre. Bienvenidos a la torre. ¡Eres bastantes! Porque lo hiciste tan cerca, tenemos un anuncio especial. Justo por ti. Lo revelaremos. Una vez que tú destruyes toda la vida de la máquina. Ah, sí. A este puto le pirateo seguro. Es hardcore, eh. Que se meta ahí el brazo de Tubi. Y si eso le llevamos a una de las primeras cosas que nos dijeron al principio del juego. En plan de que... Si tuvieras otro brazo u otra cosa, dejarías de ser tú, pues... Pues ya lo tenemos. En plan que le da igual no ser él. Lo único que quiere es joder y ya está. Joder las máquinas y a chuparla. Quiere acabar con su objetivo, cueste lo que cueste. He jodido. Jodido, jodido. ¿Aún hay más? No me acuerdo. No me acordaba que podías caerte aquí, eh. Va, elijo cualquiera y a chuparla ¡Aquí lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Aquí lo hiciste! Ahora, déjame mostrarles lo que has hecho. Purga llora Ahora leeremos todo lo que hemos conseguido, vale Nosotros somos personas humanas concepciones creadas dentro de una red de la máquina. No podemos ser destruidos. Eres la Unión 9S. Tu ataque es sin significado. Tu existencia es sin significado. ¡Claro! Unión 9S. Tu ataque es sin significado. E2 fue la única unidad que volvió con vida. Excelentes capacidades analíticas y toma de decisiones en circunstancias extremas. Y crearon la remesa de modelos E. Y Purga llora. Otro de clasificado como SS. Pero este ya lo habíamos leído. En plan que todo se iba a la mierda al cabo de un tiempo y se... Y se reemplazaban unos por otros. Cuando llegase el momento. El servidor... Esto creo que es otra cosa que hemos desbloqueado, vale. Vale, el fracaso del proyecto Gestalt que reviría a los humanos en cuerpos clones. Los androides buscan una manera de revirar a la humanidad, pero fueron incapaces de hallar la respuesta. Y los humanos se acabaron en una extinguión de ese, pues eso, casi un milenio después, 800 años después. Los genes de los Gestalt y la información estructural de los replicantes se registraron y se enviaron a la instalación de almacenamiento en la luna. O sea que hay eso, hay genoma, hay genes en la luna de los Gestalt que son los clones de los humanos. Se puede volver a crear en un nuevo Nier o lo que sea. La mola empezó a decaer y por eso crearon el proyecto Llora. Y por eso hicieron el servidor de comunicaciones, para aumentar la mentira, para que se lo creyeran. Y por eso crearon lo del concilio. Y a través de los androides de combate de una generación, pues se crearon los Llora. Vale, eso es lo que ya sabíamos. Un mundo antiguo. Un momento. Vale, esto es para saber más sobre el lore. Como veis este juego también tiene cosas a los Dark Souls que leyendo cosillas. De estas es como vamos conociendo todo del mundo. Pearl Harbor. Vale. Pues creo que ya está todo lo que queríamos mirar. No hay陣. No hay陣. No hay陣. De estas sonido. El de estas sonido. No, niña, no hagas el rumor. Desclaro a los humanos. No lo sirven. No hay en otros. No hay en otros. Y ese lugar, como la mucha gente. No, no, no. 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 No, no.